El tema de hoy está bueno, sabroso y polémico. ¿Quién manda en tu relación? Si el hombre o la mujer. Pero en realidad ustedes saben que lo tienen, mira, comiendo de aquí. De la palma de la mano. Déjame tomar un poco de agua porque esto se va a poner color hormiga ahora mismo. Mentira, tú te haces creer. Yo soy una panacea. ¿Me entienden? ¿Qué es panacea? ¿Qué es panacea? No sé, pero es algo que resbala. Mami lover, nueva palabra, por favor. No, está el mantenido. Está el guanajo. Conocemos parte guanajo. Ay, ese me gusta. De todas las elecciones. Me quedo con la vaselina. Me quedo con la vaselina. Hay alta, hay baja. Muy, muy baja. Y cuando te pones marquilla, yo le digo lo mismo. Niña, te van a devolver. Te van a devolver. Yo siempre te he preocupado porque me la devuelvan. Él es duro, duro de matar. Mamá. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta parte. ¿Eso es un hombre controlador o es un hombre inseguro? ¿Por qué lo dice tu madre? ¿Por qué lo dice tu madre? Yo soy Camila Grivitei. Yo soy Tati Grivitei, más conocida como la Mami Lover. Mis amores, antes de empezar el chashareo por acá, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like, dejar un comentario, compártanlo con su amigo, su enemigo, su prima, su suegra. Con todo el mundo. Mis amores, el tema de hoy está bueno, sabroso y polémico. Mami, los hombres, ¿mandan o le hacemos creer que mandan? Mis amores, los hombres mandan solamente en la ducha cuando se están bañando, que deciden qué jabón se van a coger para bañarse. ¿Y si agua caliente o agua fría? Si agua caliente o agua fría. Yo digo que las únicas dos mujeres que le hacen caso y que oyen a los hombres son Siri y Alexa. De hecho, yo vi en el Día del Amor, había un meme que decía, aquí, haciéndole un regalo al verdadero amor de mi vida que sí me escucha, entonces era un muchacho dándole unas flores como a Siri y Alexa. Por eso, nosotros somos mujeres que escuchamos. Mira, nosotros las mujeres somos muy inteligentes y eso no lo voy a discutir con nadie. Yo, yo tampoco. Yo tengo mis truquitos para hacerle creer a mi marido que él manda. Niña, yo tengo toda una magia. Mira, yo soy, mira, como el conejo ese que saca el sombrero. Yo tengo toda una magia porque el mío tiene carácter fuerte. Así que imagínense uno con carácter fuerte, que él es macho, macho, men, que él es el que se cree que él manda en todo, hasta en la Biblia. Entonces, imagínense ustedes cuántas vueltas le tengo que dar yo a ese jinete. Miren, truquito número uno que yo tengo. Cuando yo quiero algo, yo lo pongo como en negativo. Ese truco tú lo aplicas conmigo también. Y yo no sé, cuando ella me dice, ay, quiero que no voy a ir a ningún lado. Ella quiere que yo le diga, dale, niña, pero ve, pero ve. O cuando ve. Oye, eso funciona. Pero ella le conozco el truco. Y yo le digo, es verdad, sí, no vayas. Mentira, pero a veces la llevo hasta el borde de su límite. Y entonces me dice, pero ¿por qué no vas a ir? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque así fuiste con el viaje a Nueva York. Dios mío, el viaje el año pasado en diciembre. Ahí, era ahí, ahí, ahí. Pero con nuestros maridos, mi amor, es diferente porque al hombre le gusta sentirse que de cierta manera que está en el poder. Mi esposo, por ejemplo, truquito número uno que yo hago es ese. Yo le digo, por ejemplo, si yo quiero comprarme algo y él está en negación, yo me pongo, es verdad, yo no lo necesito. ¿Para qué? Total, eso no, ahora no me va a venir bien. Sí, se me hubiera visto bien, pero no, mi amor, no hace falta, no sé qué. Y ahí entonces cambia la pelota y dice, bueno, sí, está bien, vamos a comprarlo. Sí, sí, es verdad, sí, porque ahora es el mejor precio. Entonces uno le hace como la plataforma, le hace la cama. Así mismo, para que ellos crean que ellos son los que están dando la última palabra. Y ellos no saben que la última palabra es sí, sí, mi amor. Yo había escuchado eso, de que la última palabra de un hombre siempre debería decir sí, sí, mi amor. Yo personalmente creo que el hombre, mami, por su naturaleza, quiere sentirse que es... Está en control y en poder. El alfa, el hombre más fuerte, que lo que se hace. Quiero saber qué opinan ustedes, los comentarios de ustedes, lo más importante para nosotros, nosotros nos nutrimos de lo que ustedes comentan, de lo que nos dicen, que quieren oír, que quieren saber de nosotros. Entonces es muy importante que en este momento me diga, ¿quién manda en tu relación? Si el hombre o la mujer, si eres un hombre, si te manda la mujer, y si eres una mujer, si el que manda es el hombre. Y si es un hombre, hombre, y si es una mujer, mujer también. O sea, quien manda en tu relación, olvide a quien sea. Olvide a quien sea. Si es el gato. Es lo mismo, es lo mismo. Nosotros no estamos en eso. No, no es solamente que no estamos en eso, sino que queremos de verdad aprender y saber qué es lo que ustedes piensan de ese tema. Exactamente. Porque... Están locas hablando solas. No, porque hay mujeres, mamá, que de cierta manera yo creo que sí están oprimidas por su pareja. No, hay mujeres que sí hacen lo que dicen el esposo porque lo que dicen ellos es lo que deciden. Cuando tú las llamas, te lo digo porque yo tengo negocios y he tenido que tener en el negocio de nosotros, hemos tenido que tener customer service y es atención al cliente. Oye, cosa que me molestaba a mí, o sea, estamos hablando de algo de tu cuerpo y que te diga... Y el hombre era quien decidía y que le decía, por cierto, aquí tenemos nuestros anunciantes CG Cosmere y CG Smile y vienen al caso aquí porque... Y la paciente se iba a hacer los senos y ella no hablaba una palabra y el hombre es el que le decía, esta talla es la que tú llevas y esto es lo que tú tienes, la grande, chiquita, lo que sea. Y el doctor no miraba y le decía, mi paciente es ella. Y él le decía, no me interesa, yo soy el que pago, yo soy el que decido. Y ella calladita, calladita. Y no sé si es por conveniencia para que le pagaran las técnicas. No sé si es porque en realidad ella es así. No sé por qué fue, pero yo las veía a cada rato. Así, miren, mi amor, una momia. Y tuve mucho de Middle East, esa sí se entiende por su religión, esas sí las entendíamos. Y así no hablamos ni la palabra, no, nunca la oímos ni la voz. No, y las mujeres, mamá, hay mujeres que de verdad son sumisas. Sí, sí, sí. Ellas necesitan ese... Ese carácter, sí. Entonces uno cree que uno dice, no, tú te tienes que despertar, pero es que esa es su naturaleza. Esa es la manera que ellas se sienten bien. Y no hay nada malo en eso. Mientras tú estés de acuerdo, ahora malo es estar... Pero de cierta manera, mami, ¿eso es un hombre controlador o eso es un hombre inseguro? Qué buena pregunta. Bueno, primero se lo vamos a dejar a ustedes ahí, es un hombre controlador o inseguro. Y segunda, la voy a contestar yo, las dos cosas. Es controlador por naturaleza y inseguridad. Cuando una persona, hombre, mujer, gato o lo que sea, está seguro de sí mismo, no necesita estar encima y en control de ninguna persona. Y por ende, si estás inseguro, tienes que ser controlador. Entonces una cosa lleva a la otra. Por lo tanto es las dos cosas. El hombre inseguro es controlador. Y el hombre controlador, porque se besa, es inseguro. Dime tres red flags de un hombre controlador e inseguro. Que tú dirías, uy, este hombre huele a quesito aquí. Bueno, yo creo que, número uno, te pregunta todo el tiempo a la mujer a dónde vas, qué tú haces, qué estás haciendo, con quién tú haces. Yo voy contigo, tú no vas sola. Ese es el hombre que quiere estar todo el tiempo pegado. Pegado con el moco. Exacto. Segundo, que decide por ti. Están en cualquier conversación y, no, yo quiero vino robo. No, vino blanco. Voy a comer pasta. No, pescado. Ese es un hombre totalmente controlador. Porque tú no tienes orden y voto. Mejor tener la carta a mi esposo, que es como, normalmente, tener la carta que decide a él. Porque si pides una cosa, no, eso no. Te hace mal o te hace bien o lo que le dé la gana de decir, la opinión no cuenta en este momento, la opinión que cuenta es la de él. Por tanto, decide por ti en el menú, decide por tus acciones, decide por la persona que estás al lado. Ese es un red flag que ahí, no es un red flag, eso es un spotlight. Eso es un spotlight. Un bombillo en la cara. Y la tercera, que debemos tener, ojito con esa, porque esa ya es un poquitico más solapada, es aquel hombre que en todo momento cuestiona tu opinión. El hombre que cuestiona tu opinión y que tú dices, ay, este libro está bonito, y él dice, no, no está bonito. Ay, porque me gusta el verde, te queda mal el verde. O sea, ese es un hombre controlador que quiere ir en contra tuya y que su opinión es la que prevalece. Por tanto, tú no tienes ninguna opinión, porque cada vez que le preguntas a él, todo lo contrario te va a decir él. Esas son tres red flags, mis amores, póngale ojo. Y esto también es viceversa. Sí, sí, no, puede ser tanto para la mujer que no para el hombre. Bueno, nosotros lo que tenemos son parejas hombres, pero apliquen el hombre esto mismo a la mujer. Puede haber una mujer controladora que, ojo, esas deben ser tremendas. Mira, yo creo firmemente que no hay tal cosa de como que yo me casé con los ojos vendados, yo no sabía. El hombre que es controlador, el hombre que va a ser machista de cierta manera, desde el día uno te está enseñando y te está diciendo algo. Está sacando la garra. Está sacando la garra. Así sea, mira, fueron a comer y como mismo dijo mami, no te deja a ti pedir, no, yo pido que yo, ay no. Y una palabrita que me cae mal es, porque yo sí sé, porque, o sea, bajándole autoridad, inteligencia, valor a una mujer, para mí eso es horrible. Yo he tenido que presenciar cenas así y es tan, pero tan incómodo. Y yo creo que ahí es que debería venir la inteligencia de nosotras las mujeres y hacerles creer, decir que ellos son los que están en él. Sí, sí, tú eres el que manda, pero tú sabes cómo darle la vuelta. Mami, ¿qué truco tú usas con mi papá para darle la vuelta? Ahora mismo esta cosa no puede ser, tu papá está viendo este programa. Pero hablando de cena, si quieres darle la vuelta a él, llévalo a... Miami, tu Brasil, rodicio. Qué ridículo. Para que no hagas la vuelta, pero para el restaurante, porque es que ellos tienen tantos cortes de carne, tan buenos, tan... Un restaurante familiar totalmente, para que vayas con los niños, mamá, papá, los tíos, todo el mundo vaya para allá. Tú aprovechas, mire, te vamos a dar tres en uno, tú aprovechas y vas a 900 boutiques, te pones tu mejor pecha, linda y preciosa, con Yanny, Yanny, te amamos, tenés que venir un día aquí a hablar un poco de tu bebé. Ay, yo amo estrenar ropa nueva, no hay tal cosa más rica. Ay, muchachos, desde que yo estoy flaca, yo estoy... Y yo feliz porque... Y yo estoy feliz porque ya lo que te faltan para alcanzarme, a mí son 10 libras, ¿no? 10 libras, nada, solo te están en la misma talla. Ya lo que tenemos que comprar es una sola percha de 900 boutiques. Así mismo, y de más patín y style, te haces tus cejas, te haces tu cara, te haces tu facial, tus pestañas y... Yo le voy a decir los truquitos que tengo con mi esposo. Ay, Dios mío, Dios bendito, no lo voy a decir todo. Bueno, di uno, di uno, porque tenemos que soltarle algo, tenemos que soltar prenda aquí, dime, no nos vamos a estar aquí como los bobos. Yo sé, hija, pero viene, me estás quemando como a tu yro, verás. Mami, acaba de decirle un truco, a ver si ayudamos a nuestras mujeres y a nuestros hombres también. Bueno, me quemé. Yo le digo a mi esposo, él me dice, no, porque creo que lo que tenemos que hacer es estas cosas. Y yo, sí, mi amor, sí, me da, tienes toda la razón. Yo creo que sí, tienes toda la razón. Y después le pongo, pero tú sabes qué, yo leí en internet que esa es una buena opción. No sé, lo que tú quieras, porque tú eres el que sabe. No, exacto, siempre la palabra es que termina, tú eres el que sabe. Yo estoy de acuerdo contigo, pero. Yo creo que para el bien de nosotros, me parece a mí, yo leí que esto no funciona. Y él entonces ya le empieza a crear la duda. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, crearle la duda. Cuando le creas la duda, ya tú le das la cuenta. Ya tienes como el 50-50. Ya tú le das, mira, como la producción me hace así, producción ya está poniendo una mención. Lo que falta es un empujoncito nada más para que caiga. Cuando creas la duda es que, no, lo que tú dices, tú eres el que sabe, tú eres maestro, tú eres experto y todo, pero después que tú le tengas ya con esa duda, tú le dices, y me parece que esto es más económico, más bonito y mejor. No, yo no sé mucho de esto, pero yo creo que eso es lo que la gente opina. Le diste la vuelta y está al lado tuyo. El gato se viró, mi amor. El sartén nos daremos cogido por la mano. Yo creo en eso totalmente. Cuando tú le cambias, como dicen por ahí, le cambias la bola. Eso. Así mismo. Mami, hablando de cambiar la bola. No se vaya para Vision World. A por eso lo después juega porque ahí se están... Ahí se va a empezar a mirar bien, mis amores. En Vision World van a encontrar todo lo que es lentes hermosos de marca. Papi es el fan número uno de Vision World. Él va a ir todo el tiempo. Es lenta porque le miden la vista, le hacen todo, le miden la coma, todos los aparatos. Y de paso nos trae muchas pacotillas para nosotros. Y entonces nos regalan unos espejuelos lindos. Papi es muy detallista, ¿verdad? No, no sé si. Papi es muy detallista. Él nos regala hasta para el Día de la Mujer. Él para todo. Es más, nosotros vamos a un restaurante y hay una señora vendiendo flores. Y después es uno de los que contribuye a la economía de todos nosotros, de todas las personas que trabajan para el público. Él va y le compra una flor. Y si somos cinco amigas, cinco mujeres, cinco de la familia, compra cinco flores. Es verdad, papi es muy detallista. Yo creo que eso se le agradece. Me ha conquistado. Eso se le agradece, sí. Y hablando de flores, por supuesto. Mira, Erika. Lo de Flip Roses. Erika, ¿cómo es que estamos aquí sentados? Nosotros no tenemos un bucalito de rosas lindo tuyo. Ay, por favor. Tenemos que diseñar uno bonito. Uno bonito porque lo dice tu madre. Que sea la insignia de nosotros. Que lo dice tu madre. Sí, porque es un detalle muy bonito. De verdad que sí. Y aparte que se preserva, que está aquí con nosotros. Ustedes lo van a amar. Mami, ¿el hombre puede cambiar? Con los años, sí. ¿Por qué? ¿Cambiar o tú lo moldea? Exactamente. Déjame refresh. Exacto, por favor. Tú lo vas a cambiar. Tú lo vas a cambiar. Tú lo vas a moldear a tu gusto y a como tú quieras. No un 100%, fíjense. No un 100%, pero para poder hacer la relación. Yo siempre digo que en una relación hay que dar un poquitico de calo y una arena. Y yo le digo siempre a mi hija, tienes que saber qué batallas hay que coger. Exacto. No se puede luchar todas las batallas porque nos desgastamos mucho. Tienes que saber, la que vas a ganar, échala. Échala. Échala hasta que tú la ganes, que tú la vas a ganar. Pero no se puede discutir por todo. Si él dice, vamos hoy al restaurante y no quiere ir, también vamos ya. Otro día después le dicen, no. Pero todas las batallas no se pueden echar. Y por eso es lo que te digo, que el hombre tú lo puedes moldear. Y poco a poco va a cambiar. Tu papá ha cambiado mucho, quiero decirles, de lo que yo conocí. Ahora, mi amor. Sí, yo no creo que cambien 100%, pero lo que tú dices sí es verdad. Sí se pueden moldear, mis amores, porque tu pareja se empieza a adaptar a lo que a ti te gusta. Y tú te empiezas a adaptar. Si quieren salvar esa relación, ahora si van a vivir como perros y gatos. Ajá, tirándose los sartenes. Tirándose los sartenes, mi amor. Esa es una relación súper tóxica. Es momento de cortar y decir, hasta aquí llegamos, porque eso nunca va a llegar a niña. Y de llamar así el slow, para que las cosas te salgan bien. Porque, oye, no hay peor cosa que divorciarse y estar en malos términos. Señores, ese divorcio se puede... Nada. No, ese divorcio termina en cero. En primer lugar, te desgastas emocionalmente, monetariamente, físicamente, económicamente, de todo. Por eso siempre ten a tus abogadas, mira, ahí a mano. Papelitos y ni desgastarte. Exactamente. Lo que hay. Tú llamas así el slow, que ellos te van a ayudar. Mamá, yo pensaba, antes de casarme, yo pensaba que los matrimonios siempre... O sea, yo me voy a casar y yo voy a ser felices toda mi vida. Y mentira. Hay altas, hay bajas, muy, muy bajas. Por ejemplo, nosotros vivimos tiempos muy, muy bajos. Cuando yo sufría de depresión y ansiedad, yo pensé que mi marido me iba a dejar. O cuando no caíamos embarazadas, cuando no podíamos tener a las niñas. Y cuando te pones mal que a eso, yo le digo lo mismo. Niña, te van a devolver. Te van a devolver. Yo siempre te he preocupado porque me la devuelvan. Mami, ¿quién me va a devolver? Si el Pushi me ama, está muerto aquí conmigo. Yo sé, gracias a Dios que estoy segura de eso. Pero a veces tú... Ay, es que ella es... Ustedes lo que no saben por qué es vivir con esta niña. Ella es súper caprichosa. O sea, ella lo lleva a él hasta lo último. Lo que pasa es que él tiene la cabeza tan dura. Y ahí el pie es de todo. Todo lo que es de nuevo, todo el terreno que es de nuevo. Oye, déjame volver a Lilo en la conversación. Que yo quería llegar a algo. Y tú empiezas a meterme el pie ahí. El caso es que yo pensé que siempre uno iba a estar feliz y contento. Y bueno, hay altas y hay bajas. Y ahí, mis amores, es que yo creo que tú conoces verdaderamente el carácter de tu pareja. En esos momentos donde tocan fondo y yo creo que o ahí te enamoras más de tu pareja o ahí se rompe la magia. Y yo creo que es el momento que le dicen como, creo que a los tres años hay una crisis matrimonial. Ese tema lo vamos a tocar en algún momento. Vamos a documentarlo. Vamos a documentarlo. Porque supuestamente, producción, ¿tú sabes algo de eso? De que cada cinco, tres años, siete años hay crisis matrimoniales. Ah, a los siete años. A los siete años. Son ciclos, ok. Y yo creo que ahí es donde tú te das cuenta o sobrevives o esto se va. O se va a pique. O se va a pique. Y como yo dije, o te enamoras de verdad de tu pareja y dices, sabes que yo estoy enamorando de mi pareja, vamos para adelante nosotros o vamos a tirar eso. Y muchas veces estas cosas vienen acompañadas de peleas bobas que se han ido acumulando, de boberitas, mis amores, porque te molesta ya hasta cuando respira. Así mismo es. Y nosotros conocemos, nosotros conocemos amistades de nosotros que, es así, viven y mueren peleados como gato y perro. Ya, 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 una de ellas, una de las parejas ya se separaron, pero nosotros, ay, ¿qué es mami? Niña, ¿qué es mami? Niña, ¿qué es mami? Ya, esto es bien. Oigo. Ay, el público quiere saber, ni el chisme completo. El público no tiene que ser tan chismoso, el público no los conoce, el público no los conoce. Niña, pero nosotros nos gusta decir. No, no. Carlito y Juanita, de toda la vida, que lo conocemos a ellos, divorciados. Mira, a mí me da mucha gracia esta pareja, porque esta pareja pelea todo el tiempo y nosotros nos reímos muchísimo, pero esa gente la tiene que estar pasando fatal, porque esa gente sí no ha podido domarse el uno al otro. Ahí no sabemos quién manda todavía, todavía a estas alturas no sabemos quién manda. A estas no sabemos si es él o si es ella, la cosa sí está. Lo que sí sabemos que manda en esta casa son Aurora y Alma, que siempre están vestiditas, mis amores, de Lili Leyva. Esta ropita española que ustedes aman. Ay, le voy a decir a la producción que pongo unas fotitos de mis gorditas, porque están demasiado, demasiado bellas, mis amores. Los bebés tienen que ser bebés. A mí me encantan que sean bebés, que se vistan como bebés. Ay, se ven tan lindos con sus conjunticos españoles. Esta moda española, mi favorita. A mí igual, me encanta. Pero a ver, ¿prefieres a un machista o un cualquiera que tú mangonea o un mandilón? ¿Un mandilón? Oye, esa palabra es nueva para mí. ¿Qué es un mandilón? Es una palabra venezolana, ¿no? Mexicana. Mandilón es como una gente suave, producción. Que uno mangonea, que uno... Que uno la puede... ¿Como un títere? Sí, o sea, tú prefieres a un... Oye, no hay un término medio, ¿verdad? Que se está poniendo duro la audiencia. Una cosa o la otra. O sea, no hay una persona normal. No, porque a nosotros las mujeres también nos gusta un hombre que tenga carácter porque tú no vas a andar con uno que parece un flan temblando. Ok, eso es lo normal, pero no todas. Toma agua que ya te vas a trabar. Ya empezó. Mira, es que... No, es que estás fuerte porque no es blanco o es negro. No puede haber un gris en el medio. Nosotros conocemos y tú conoces a quien tú conoces más textura. Entonces, ¿no? ¿Qué ha dicho? Mira, se ha caído el otro por ahí atrás. ¡Mami! Por favor, no entres en detalle porque no entres... Déjame tomar un poco de agua porque esto se va a poner color hormiga ahora mismo. Entonces, no todas las mujeres les gusta el hombre. Hay mujeres de carácter fuerte, mis amores. Yo no, porque yo soy una... Mentira. Tú te haces creer. Yo soy una panacea. ¿Me entienden? ¿Qué es panacea? ¿Qué es panacea? No sé, pero es algo que resbala. Eso... Mami lover, nueva palabra, por favor. Ya que... Te pones algo así, que una panacea... Certante. Mami, tú no dirás... Tú no querrás decir una panacota, que es una cosa que... Es suavecita. Camila, déjate el frescura que me atreve a ver el peso, pero tú me entiendo que soy un fulán. Una panacota así que se mueve todo. Entonces, yo no me respeto. Una panacota de mis dulces favoritos. De hecho, yo creo que... Fíjense que si a mí me gustó la panacota, que fue el dulce que servimos en mis 15 años. Lo estuvimos sirviendo con un culi de fresa. Riquísimo. Y si tienes una niñita que va a cumplir 15 años prontamente por tu casa, te aconsejamos mis 15 by San Román, mis amores. Este lugar tú lo vas a encontrar todo ahí. Álbumes de fotos, vas a encontrar los vestidos estos hermosos y bellos, que yo estoy loca, por engancharle uno a Aurora y otro a Alma. Ay, sí, porque parecen un qué así, pero es que... Me fascina. Y la pones después en tu closet, diseñado por mi amiga Katy, de Closet Detail. Ya tienes el package completo. Por favor, producción, colóquenme una foto de las cosas que me ha hecho Katy. Katy tiene a tiempo completo la casa de los Gribiteis, mi apartamento, nuestra casa en Los Cayos. O sea, ella está full time con nosotras. Ella está haciendo ahora mismo, ahora mismo nos está haciendo la cava de vino. Ay, qué rico. Así que eso va a quedar... Y un bar también. Y un bar también. Y a mí me está haciendo, bueno, me está haciendo tantos muebles que imagínense. El closet de tus sueños lo tienes en Closet Detail. Mamá, ¿seguimos hablando? Pues entonces nos quedemos, producción, por favor. El mandilón y tú la penococha, la panacocha, qué sé yo lo que tú estás hablando. Que no soy una panacea, que no soy una panacea. Cervantes, ven y revive. ¿Qué acaba eso? Todo te resbala. Es así, la vaselina, todo le resbala a los hombres. ¿Un hombre de vaselina? Sí, también está. Mira... Ay, no, porque un hombre que le habla, un hombre que uno le habla y le entra por aquí, le sale por aquí, eso también me cae fatal, porque lo que quiero es darle con un sartén en la cabeza. ¿Hay un hombre solamente? No, oye. No. Mira, está... El mandilón. El mandilón, que es el mantenido. Mami, el mandilón no es el mantenido, ¿verdad? No, está el mantenido. Está el guanajo. Conocemos parte de guanajo también, que vamos a invitar algún día. Está el que mangonea, el guanajo que mangonea. Está el mandilón, está el machista. Está... El hombre vaselina, ese me gusta. Ese es el hombre que impombó, ¿no? El vaselina, lo bueno que tú le dices, mi amor, te cogí 7 mil dólares que me voy de compra. Ay, ese me gusta. De todas las elecciones. Me quedo con la vaselina. Me quedo con la vaselina. Ustedes digan ahora mismo ahí con quién se queda con ustedes. Yo me quedo... Definitivamente me quedo con el de vaselina. Yo voy a... Mira, yo... Para qué decirme, yo me quedo con mi esposo. No, yo me quedo con el mío. Baby, te amo y te adoro. Ya está, quiere buscar la vaselina. No, pero quizás... Acá trámenle un pote de vaselina a esta niña. Claro, porque quizás mi esposo puede empezar a ser un hombre vaselina. Ay, Cami. Y que... Esa cabeza tan dura que tiene. Es verdad. Mi esposo tiene un carácter muy, muy jodón. Déjenme decirle. Súper jodón. Es un hombre... Ustedes... 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 Mami dice que yo, que no sé qué, pero yo soy bastante suave en ese carácter. No, tú lo que eres es muy malcriada y mandona. Exacto, yo soy mandona, pero... Maldona es lo que es cabeza dura. Es lo que es cabeza dura. Ahora, óyeme, ¿y es lo que él dice o nada? Porque está equivocado. No le interesa. Y Camilo le decía, mi amor, mandaron un email de la universidad en Boston, que el examen es el miércoles, que es el máster. Mira el email aquí, no es el máster. No, él es duro, duro de matar. Mamá. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto parte. Tú sabes que yo, aquí pensando ahora, cuando yo me casé con Juan Carlos, él quería que nos casáramos acá en Miami. Yo me terminé casando en la República Dominicana, una tierra que nosotros amamos y adoramos, besitos para los dominicanos. Y de la manera que yo lo hice, mami, yo le hice creer a él que era mejor casarnos en Miami, pero en verdad yo quería la República Dominicana. Y empecé a hacer la lista de invitados, mi amor. Yo invité... 1,200. Hasta el que me recibe el carro en la tienda. No, yo tengo que invitarlo. Ay, que piensa cómo yo voy a... No, no, mi amor, ponga a Juancito ahí. Ponlo, ponlo, Juancito. Ponga el Barre Parque del Barre Harbour Mall. Y Juan Carlos, cada vez que veía esa lista, se erizaba. Pero ¿y cuánta gente que vamos a hacer nosotros en la boda? Y yo, sí, sí, mi amor. Oye, mi amor, tú tienes la razón. Es en Miami que nosotros teníamos que hacerlo. Tus tíos, los que nunca nos llaman, hace 20 años, también los vamos a invitar. Hay que invitar. La familia es la familia. Sí, 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 sí. Miren, llego como a las dos semanas y me digo, ¿tú sabes qué? Qué bonitas están las vistas de alto de Chabón. Esas vistas no las vamos a tener aquí en Miami. Mejor nos casamos allá. Y yo, ay, ¿tú crees? Ay, no sé. Ay, qué pena. Y toda esta gente, ¿cómo van a ir, mi amor? Ay, no, no, yo no sé. Mis amores, yo le cambié eso de una manera. Que nos casamos al final en donde yo quería. Así que yo le hice creer a él que es verdad, él sí manda, él sí es el que dice. Esa es la idea y, en realidad, la moraleja de este podcast. No, esta no es la moraleja. Estos son unos tips que vamos a estar dando ahora. La moraleja es lo que vamos a dar al final, ¿ok? Eso siempre es nuestro cuño, nuestro punto final. Bueno, entonces los tips para este podcast son, número uno, no le contradigas. Porque si le contradices, va a haber pelea. Y entonces tú vas a empezar, que yo digo que él dice, que él dice, no van a llegar. Tú escucha, tú escucha, tú escucha. Dale cordel. Y a tu cabeza tú vas pensando, ¿cómo yo le voy a mirar esta tortilla a él ahora mismo? O sea, tú no le contradigas, tú escuchas y tú dices, ok, ok. Ese es el número uno. Y te echas kimbombó para que refaga. Número dos. Busca una opción que tenga beneficios para ti y que tú se la hagas entender a él que tiene beneficios para él. Cualquier tipo de opción de beneficios económicos o de placer o lo que sea. Beneficios que él diga, no, que verdad que sí, que eso está muy bien lo que ella está diciendo. Siempre recalcándole, pero mi amor, recuerda. Tú eres el que sabe. Que tú eres el que manda, que tú eres el que sabe. Tú, mi amor, tú sí que sabes. Oye, mi amor, qué inteligente tú eres. Wow, increíble. Es verdad, tengo que hacer eso que tú dices. Ese es el número tres. Ponle el ego ahí arriba. Al hombre le gusta que le pongas el ego por ahí arriba, mi amor. No se lo puedes dejar caer nunca. Ustedes siempre tienen que dejar de saber qué sería de mí sin ti. Tú de verdad crees el que sabe. Pero tú por dentro ya tú sabes, aquí la bárbara soy yo, la que manda aquí soy yo, aquí se va a hacer lo que digo yo, así mismo. Te vas a quedar dormida, tú. Toma agua, niña, toma agua. O sea, cuando me vas embullada estoy, me tienta la toa. Bueno, tomamos agua a las dos. Salud, mis amores. Tú dándole el cordel todo el tiempo y pensándole a él de que sí, de que él es el que tiene la razón. Y que sin él... No, no, que sin él no es posible, no. Sin él no es posible, es verdad. La tercera guerra mundial, fíjense cómo es la cosa. Y ahora sí, mami, vamos a dejar nuestra moraleja. Que yo lo estaba adelantando, no es que yo me quería separar de usted, mi amor, yo lo amo muchísimo. El problema es que el tiempo se va y uno no se da cuenta ni por dónde andamos. Nos vamos poniendo viejos y el tiempo se va. No, tú lo ves poniendo el vegetalio adelante. Mami, porque yo quiero que tú sepas lo orgullosa que yo estoy de ti, de esa edad tuya y mira cómo tú te ves. Y oliendo que estás fresquísima, óyeme esta... Óyeme, yo... ¿A mí esto te dijeron bien que el otro oye? Miren, la moraleja, le voy a decir lo que yo pienso que debe ser la moraleja de este episodio. Para mí es que el hombre debe estar siempre en su papel de hombre. Y la mujer, como dicen por ahí, dicen que la mujer es el cuello, aunque el hombre sea la cabeza. Pero la cabeza no se puede mover sin el cuello. Bueno, para mí la moraleja es eso mismo que está diciendo ella. Copiona, copiona, busca tus propias ideas. Pero, niña, voy a terminar, yo no he terminado. Ustedes ven que sí se robó mi fama. Ay, pero yo te estoy apoyando, lo que voy a reforzar tu idea. Ay, ya, un reforzamiento. Un reforzamiento, un reforzamiento para los pulmones. Dale. Ustedes lo que tienen que hacer, la moraleja de todo esto es, nunca quieran ir por encima de su pareja. Sí, hombre, mujer, lo que sea. Nunca vayan por encima de su pareja. Créanle, háganle entender todo el tiempo que ellos son los que están por encima. Pero en realidad ustedes saben que lo tienen, mira, comiendo de aquí, de la palma de la mano. Y que ustedes son los que llevan la batuta en esa relación. Y así mismo es, como lo llevamos nosotros dos. Porque, ¿quién lo dice? Porque lo dice tu madre. No se olviden de dejarnos sus comentarios, darnos un like. Oigan, suscríbanse a este canal que la estamos pasando tan bien. Estamos amando este nuevo proyecto. Y esperamos que ustedes también estén disfrutando en casita de este dúo dinámico. Los queremos muchísimo. Compártan, porque queremos darlo a ustedes. Ay, sí, uno de ellos, uno de ellos, tenemos que traer a uno de nuestros audiencias para acá. Para este show aquí. Porque este show tenía que tener la sazón de ustedes. Y tenemos que traerlo para acá. Vamos a tener otros invitados también. Pero estos primeros capítulos los que vamos a hacer nosotras solas nada más. Porque todavía no hemos todavía cuadrado bien aquí. No, y no solamente para nosotros. Y para nosotros compenetrarnos mejor. Exacto, nosotros como pareja, madre y hija, compenetrarnos mejor. Pero sí vamos a traer a uno de ustedes, eso sí. Y tenemos unos invitados reservados que van a morir muertos. ¡Los queremos! ¡Los queremos!